Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Outer Wilds Y nos vamos directamente al abismo del gigante por última vez, al menos de momento, vale No sin antes probar lo que quedó pendiente en el vídeo anterior Que era, eh, ahí va, espérate, dónde está, dónde está, a ver, espérate, antes de nada Vamos a empezar a leer todo lo que hicimos, vale Cañón de sondos orbital, módulo de control, módulo de lanzamiento, módulo de rastreo, vale A ver, eh, vamos a ir aquí, vamos a hacer así, ya sabéis que me gusta más Me gustaría, vale, a ver, un momento Aquí me dejé algo, ah no, esto es lo de la luna cuántica, vale Y lo de aquí arriba, ¿qué es? Ah no, esto es la luna cuántica, ¿y este? Ah no, me lo da por explorado Bueno, tampoco es que debe haber nada, ¿no? A ver, entradas Vamos a leer un poco esto, vale, que es el resumen de lo que hicimos en el vídeo anterior Señal cuántica, ¿decederán a señal cuántica por venir en alguna parte del abismo del gigante? Seguramente vendrá del núcleo, estoy seguro, vale Tallers de estatua Las estatuas normales estaban diseñadas para emparejarse con un usuario único Grabar sus recuerdos y enviar dichos recuerdos a una línea de almacenamiento dentro del proyecto gemelo ceniza Vale, esto lo vimos Recuerda... Ah, nada, nada Cada unidad de almacenamiento dentro del proyecto gemelo ceniza estaba equipada con una máscara El complemento de la estatua Lo cual podría enviar los recuerdos almacenados a un usuario correspondiente O sea, traspasar recuerdos Las estatuas estaban diseñadas para activarse únicamente si el proyecto gemelo ceniza tuviera éxito En todo el caso de que fracasara Bueno, pues podría haber prosperado o fracasar Las profundidades del oceano Grabo dice que hay una fuerte corriente que pasa por debajo de la superficie y no permite que nada se hunda Los nomades que estaban en el sitio de construcción vieron algo hundirse más allá de las corrientes subacuáticas Cosa que hasta entonces habían considerado imposible Celdespato encontró la manera de llegar al núcleo del abismo del gigante Isla Espino Vale, esto ya lo vimos Sita de construcción, vale Ok Y luego tenemos esto Cañón de Sorda sobre los restos de la estación espacial Nomai en la órbita del abismo del gigante Hay tres vías de acceso que se ramifican desde el eje central Hay más por explorar aquí Módulo de rastreo de sondas Solo uno de estos módulos del cañón de sondas orbital El módulo de rastreo de sondas está recibiendo datos de la sonda lanzada Si hay algún Nomai a bordo del módulo de rastreo de sondas será el primero en ver las coordenadas del ojo del universo Una computadora de Nomai informa que el estado del módulo de rastreo de sondas es extraviado Esto es lo que no está O sea, nosotros podemos entrar en el módulo de lanzamiento Luego había el módulo de control que estaba bloqueado O viceversa, no sé cuál era de uno de los dos Y teníamos que entrar por fuera por una brecha Y luego este que no estaba directamente, ¿no? Está extraviado Que es lo que sale volando, ¿no? Bueno, no sé Módulo de lanzamiento Sufrir daños importantes Vale, este es el de la brecha Pero al ver que no vale nada El Nomai Malou sostenía que no importaba si la integridad estructural estaba dañada o comprometida Ya que las sondas solo deberían lanzarse una vez Ah, vale El Nomai siempre Privet De nombre Privet Argumentó que no podrían recibir información de las sondas Si se destruía el módulo de rastreo de sondas Obviamente El Número Control recibió una solicitud reciente del proyecto de gemelo ceniza Para lanzar la sondra El cañón se alineó con una trayectoria de la sonda seleccionada al azar El lanzamiento de la sonda fue exitosa Pero la integridad estructural del cañón no lo soportó el proceso Se detectaron daños en varios módulos Ok Vale Esto es Espino Oscuro El despacho se dirigió a Espino Oscuro Tras llegar al núcleo del abismo del gigante ¡Ojo! Tras llegar al núcleo del abismo del gigante Se dirigió a Espino Oscuro Es que yo quería ir a este planeta hoy también Por lo tanto tal vez vayamos a hacer esto Y además Si ya me dices que después del núcleo Del abismo del gigante Que también quiero ir Se fue a Espino Oscuro Vale Cuando lanzó mi explorador hacia las semillas Se estreñó el lumbre Acaba un espacio mucho más grande Reproducto de niebla Y hiedras espinosas Ah, vale Esto es lo que estaba en lumbre Es cierto Hostia O sea En Espino Oscuro Estará Feldespato Los nomais Distrosos Va a llegar a este sistema Es verdad Que se estrelló una nave Tú En Espino Oscuro Ahora se estrelló Alguna nave En Espino Oscuro En la distorsión De la nave Se averió Vale Creo que tenemos que ir aquí Pero bueno Primero vamos a intentar ir ¿Aquí se puede ir? Ah no Y aquí también ¿Aquí se puede ir? Pues no lo sé La cuestión es que Los nomais Planean Desargan una tecnología Capaz de producir Un intervalo negativo De 22 minutos En el gemelo ceniza 22 minutos Que es usualmente el bucle Vale Cada recuerdo Grabado por una estatua Nomais Se transmite a la unidad Del almacenamiento Correspondente En el gemelo ceniza Yo creo que La clave de todo Es el gemelo ceniza Tío Está todo ahí Todo Todo está ahí Todo está ahí Estación solar Vale Bueno Primero que todo Vamos al plano original Como os he dicho Wow Vamos a marcar aquí El abismo del gigante Vale Y vamos a intentar Meternos por uno De los De los remolinos Esos que hay No me acuerdo Si era el horario O antehorario Bueno Es cuestión de probar Simplemente Vale Ey Espérate Estoy marcando la luna No, no, no Vamos a ir aquí Y vamos a intentar Creo que en el sentido horario El que te Te tira para abajo Bueno Si no es el El del sentido Es el que está solo El que Hay tres que van en un sentido El otro que va Hay uno solo que va al revés Por lo tanto es este Tenemos que pillar ¿Vale? Porque los otros te expulsan ¿Vale? Así que Vamos a ver Creo que no hay más aquí Tío A no ser que vayamos Al núcleo A lo mejor en el núcleo Hay algo interesante Vale Nos vamos a meter aquí De una Teniendo en cuenta La gravedad Obviamente Bueno Vale A ver Estos giran hacia En sentido horario Ah no Hay un montón Tío Pero ¿Cuántos hay? Vale Ahí hay uno en el fondo Uno en el fondo Que va al revés Yo he dicho tres Y hay doscientos Tú Es sentido Antiorario Ah no Van Espérate Sí Este Hay que hacerlo Desde arriba Supongo ¿No? A ver si podemos A ver Ah Pues no Me ha expulsado What the fuck Espera 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 Será en el que va Aquí O sea En el sentido horario ¿Dónde va? Va El sentido horario Me echa El sentido horario Me echa El sentido horario Me echa Por lo tanto Es el antihorario Pero Pero es que tío No me entero ¿Cuál es? Este sentido horario No Este me echa Este me echa Este me echa El sentido horario Fuera Sentido horario No Caca Pues el otro Sentido horario Sentido horario Sentido horario Sentido horario Sentido horario Este sentido Antehorario Vamos a meternos Por aquí Así podemos A ver Ahí está Buah Se me ha actualizado Esto Me puedo meter Aquí tal cual Wow Vale no Me parece a mi que no Bueno Aún funciona Parece Vale 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 ¿Y qué se supone Que hay aquí? Aparte de medusas Eléctricas Es que no sé Si estoy avanzando No sé que hay aquí La verdad Tiene que haber algún sistema De hacer algo O sea Me refiero ¿Hay algo aquí? Bueno No sé que hacer Estoy muy loco Madre mía Es que no sé Qué cojones Está pasando Tío ¿Me muevo? No me muevo La hemos liado No No me muevo No me muevo Tío O sea No puedo ir Para abajo No No puedo ir Para abajo Tío A ver Voy a acercarme Con esto Voy a acercarme Con esto A ver Un momento ¿Puedo ir para abajo O me mato? Es que no sé Qué hay que hacer aquí O sea Realmente no entiendo Nada Espera ¿Esto lo puedo arreglar? Ah pues sí Voy a arreglar esto El problema El problema es que No me quedo quieto Va Palme Dios que susto Tío Su puta madre No tengo ni idea Gente No tengo ni idea De lo que hacer aquí O sea que Pasando Me voy a espino oscuro Tío ¿Vale? Pero es que me extraña Tanto tío Me extraña tanto Me extraña tanto Que se puede ir al núcleo ¿Para qué? O sea ¿Para qué puedo ir al núcleo? O sea ¿Para qué tanta historia? De ir al núcleo Si no Si no hay nada O sea no me lo creo tío Voy a volver Vale gente A ver Os cuento ¿Vale? He estado Porque estaba muy frustrado Llevo bastante tiempo aquí Intentando entrar allí He estado mirando un poco A ver Qué sistema hay para O sea Qué pasa en el núcleo ¿Vale? Realmente no creo yo Que no puedo hacer nada allá ¿Vale? Porque es que no hay manera Entonces He estado mirándome Un poco Lo que hay que hacer Para llegar al núcleo ¿Vale? Os lo digo desde allá tío Estaba muy frustrado Digo yo no entiendo nada Yo de verdad O sea no Si puedo Todas las molestias Para llegar al núcleo Para luego no poder hacer nada Pues no No me lo creo ¿Vale? Por lo tanto Tenemos que No iba desencaminado En el sistema ¿Vale? Tenemos que Ir al core ¿Vale? Como hemos hecho ¿Vale? Y Situarnos O sea Para penetrar en la En el core No podemos hacerlo Ni con la nave Ni por nosotros mismos Necesitamos la ayuda Entre comillas De una de las medusas Estas ¿Vale? Necesitamos la ayuda Para meternos En ella Digamos Y que nos proteja De la Barrera eléctrica Que hay en el núcleo Wow 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 Vale O sea tenemos que A ver vamos a primero A mirar donde está el tornado Que ya me sé donde está ¿Vale? Es que esto lo he hecho mil veces Gente O sea yo no lo he puesto en el vídeo Pero esto lo he hecho mil veces ¿Vale? Vale Pues entonces ¿Veis que ya tengo práctica y todo? Tenemos que meternos debajo De la medusa Obviamente sin traspasos ¿Veis como se mete en el núcleo? Vale La historia es Te metes por debajo de la medusa Evitando los tentáculos electrificados Obviamente Porque si no te matan Vale Y Vamos a hacer una cosa Creo que voy a dejar la nave aquí Tenemos el traje Sí Tenemos que meternos por debajo Hostias tú Que está bajando tío Mierda Ya no llegó Joder No pasa nada Vamos a buscar otra Tenemos que meternos por debajo De los tentáculos Y subir hacia la campana De la medusa ¿Vale? Eso sí La nave siempre la tenéis que dejar Más arriba de lo habitual Porque si no lo hago Podéis Aquí podéis subir Pero luego no podéis bajar Si la dejáis más abajo La La de esto Y vosotros vais arriba No podéis bajar Y entonces os quedáis sin barco O sea sin barco Sin nave Esta está saliendo Nice Por lo tanto Mejor siempre dejarla un poquito más elevada La La de esto Pero yo qué coño sé O sea Cómo cojones Iba yo a saber esto A no ser que me haya dejado textos Claro obviamente Tenéis que meteros Por aquí Sin tocar los tentáculos eléctricos Vale Y nos metemos Aquí Wow 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 Vale 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 Y ahora esperar A que la señora baje Que la verdad no sé ni dónde estamos Supongo que lo sabremos Cuando pasemos ¿No? Parece ser que sí Se escucha el ruido Vale ¿Estamos dentro? No lo sé Uh Vale ¿Ahora qué? Ahora esto ya no lo sé Vale A ver Voy a intentar Irme ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Oh Esperad Que estos ¿Es lo que queda del cañón? Hostias tú What the fuck Sube, 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 sube No me sea retrasado Tío Sube Vale Vale Es lo que queda La tercera parte del cañón Tío Que no sabíamos Donde What the fuck Que no sabíamos Donde estaba Tío Buah Cágate Cágate Vale Entonces Gemelo ceniza Previa de proyección Ahí tenemos Ahí tenemos Dos Uno Dos Tres A ver Vale Importante Supongo Traigo noticias emocionantes Privet El proyecto Gemelo ceniza Está casi preparado Para recibir los datos De la sonda Del cañón de sondas orbital Rami está realizando Algunos retoques Pero terminará pronto El cañón de sondas orbital Y tú ¿Estáis bien? ¿Están bien? Sí El módulo de rastreo de sondas Está listo para registrar Todas las trayectorias De vuelos de lanzamientos Y te transmitirá Toda la información relevante Una vez la sonda Determine la ubicación Del ojo del universo Les enviaré Una alerta Directamente a ti Y a Rami Por otra partícula Me preocupa La integridad moral De la tripulación Y la integridad estructural Del cañón Vale Vamos a mirar esto No me aclara mucho La verdad Vale Aquí sí Imagina Privet El módulo de rastreo de sondas Será el primero en registrar Las coordenadas Del ojo del universo Tendrás el privilegio De verlas primero que nadie Ojo Interesante esto Es un honor Pero al mismo tiempo Me aterroriza No le exigiría No le exigiría al cañón De sondas Que usara tanta potencia Como va a llegar A averiarse No Espérame Salía un 3 Un 2 Un 3 ¿O esto? No Vale No te vas mi nerviosa Amiga Solo necesitamos abrir Un fuego una vez En todo caso Creo que nadie le moleste Que la integridad estructural Del cañón Se ve Levemente compromete Esto no lo leímos ya Esto me suena A mí si me molestaría Malo Me molestaría Porque no podemos Recibir los datos Esto ya lo leímos Tío Vale Vamos a ir para arriba Espera Esto es la estatua esta Vale Venga Para arriba Que nos vamos Vale A ver si es lo mismo Ya verás la gracia Luego salir de aquí El planeta Y el cañón Orbitando alrededor ¿Qué cojones? A ver Recibiendo datos De la sonda 9 318 081 Ojo eh Que estará Todas las coordenadas Tío del ojo del universo Isolación de trayectoria Actual de la sonda 9 318 081 Corre Parece Saturno tú Cojones Tío y esto ¡Tú mira esto! ¡Wow! Recobrando datos De lanzamientos anteriores De gemelo ceniza Total de sondas lanzadas 9 318 081 ¡Wow! Tío Son las sondas Que se disparaban La sonda Número 9 318 Encontró Una anomalía En el espacio profundo Que coincide Con todos los Criterios Conocidos del ojo En el universo Aquí lo encontraron Tío Te cagas Impresionante Las coordenadas ¿Pueden ser esto? Obteniendo coordenadas De la almacena Almacenadas De gemelo ceniza Mostrando coordenadas Del ojo del universo ¿Pero cuáles? Hemos hecho un gran trabajo Hoy Hemos hecho un gran trabajo Hoy ¿Pero esto qué es? ¿Sabéis qué? Voy a hacerme una foto Por si acaso Por si me piden Las figuras estas En algún momento U otro Tío No me fío Aquí no voy a volver No es tan fácil Venir aquí A no ser que se me haya Repuesto Ya Todo Vale Vale Pues Creo que aquí Hemos terminado Creo que aquí Hemos terminado No sé si podemos Mirar algo más De por aquí De por aquí dentro Tío La verdad es que No tengo ni puta idea No lo parece A prioridad Es que no sé tío ¿Cómo salgo yo ahora? Está complicado el asunto O me espero a que explote el sol O me muero Aquí no parece que haya nada más Este es el core core No sé si puedo irme tal cual Creo que no No debería Debería esperar una medusa ¿No? No creo que haya nada más Además la linterna tío Aquí A ver Un momento Está complicado Un momento Esto aquí No No es ninguna entrada Pues ahora Tendremos que mirar En la nave Tendremos que mirar En la nave A ver las coordenadas A ver que nos ha puesto Tío Pero tío No hay ¡Ay! Medusa ¿Se va o viene? Dime que Mira Dime que entras Dime que entras Voy a meterme No Ahí está A ver ¡Sube! 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 ¡Wow! Bien 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 Vale Cuando hace eso Creo que traspasa La superficie Uff No estoy seguro Madre mía Vale Ya estamos fuera Vamos a esperar Que suba un poco más Vale 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 Venga Nos vamos Nos vamos Cuidado ¿No puedo bajar? ¿Estoy bajando? Vale 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 ¿Dónde está mi nave? ¡Oh! ¿Dónde coño ha ido? ¡Cojones! Madre mía Pero si no podré pasar ¿Pero qué cojones? Se ha ido a la superficie La putada ¿Sabéis cuál? Es que no puedo subir ahora Por la corriente En la nave sí ¿No? Tócate los huevos Bueno A ver No pasa nada En realidad Muero y ya está ¿Sabes? Ah no Espérate Sí que puedo pasar La corriente Sí ¿Sí o no? Vale 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 O sea Vale Perfecto O sea De puta madre De putísima madre Gente Pues ahora nos meteremos En la nave Y miraremos A ver A ver Si se ha guardado Si se ha guardado ahí El tema este A ver Vale Esto es esto ¿No? Profundidades del océano Océano sorprendentemente Tranquilo debajo de la corriente El núcleo del planeta Está rodeado En una especie De campo eléctrico Atravesa la barrera eléctrica Y llega el bosque de coral Que en el núcleo del planeta Vale Entonces esto será aquí Hay más por explorar aquí El cañón de sondas orbital Lanzó millones de sondas La sonda número tal Encontró una anomalía En el espacio profundo Que coincide con todos los criterios Conocidos como Del ojo del universo La estatua La estatua del modo de rastreo De la sonda Registra de forma automática La trayectoria de cada De cada sonda Y transmite la información Al proyecto gemelo ceniza Encontré coordenadas No me hay que marcar La ubicación Del ojo del universo Vale O sea que me he dejado cosas Tío En serio ¿Y qué cojones me he dejado? ¿En serio tío? ¿Me he dejado cosas? Me voy a espino oscuro Ya estoy harto tío Nos vamos Me voy Ya he estado suficientemente aquí Venga Let's go Espino oscuro Gente Yo no sé hasta qué punto Este planeta Recordad que aquí hubo Como una especie De explosión Explosionó el planeta Y se quedó así A ver Puedo meterme aquí Wow Hostias What the fuck ¿Qué es todo esto? ¿Qué mierdas es esto? Hostias Hostias ¿Dónde estoy tío? Rojo malo Me voy al blanco Esto es lo que vimos No me jodas Que es un planeta Que está todo Que es solo cuevas tío ¿Qué es esa movida tío? Madre mía tío Es que locura De planetas este tío Aquí tendríamos que encontrar La nave Esto de aquí No sé qué cojones es Hostias Pero aquí te pierdes un huevo O sea Aquí cágate lorito O sea Te metes aquí Y ya no sales Te metes aquí Y ya no tienes Ni puta idea De dónde estás yendo Supongo que será Seguir esas luces Para que te guíe A algún sitio Puede ser No lo descartaría Voy a seguir Esta luz A ver dónde va ¿Qué cojones? Acabo de escuchar Buah, es brutal tío Dios ¿Qué es esto? Joder tío La puta piel de gallina Tío ¿Qué cojones? ¿Qué mierda es esta? Es el pez Es el rape ¿Es un rape? ¿Es un rape? Buah, ya ves Es el rape tú Está al revés Dios, qué susto Me he metido tío Espérate A ver ¿Señal duplicada? ¿Qué significa Señal duplicada? Ahí tenemos otro pez Parece Madre mía tío Pero qué locura Es esta tío Qué locura De planeta Es esta Voy a reparar esto A ver si puedo Porque esta es otra tío Madre mía tío Qué mareo Joder Vale Reparamos esto Vale Creo que ya está Pero por qué pone Señal duplicada Señal duplicada Pero esto de ahí abajo ¿Qué es? Es que no sé tío Es una liada Es una liada Vamos para allá Esto Tiene pinta De que tenemos que seguir Un camino en concreto Guiándonos por algún sistema Pero Tenemos que tener en cuenta Que Una vez llegamos aquí O sea Nos metemos aquí dentro No hay tutea que salga Porque La salida No sabes dónde está Si es que hay salida Claro Esto es el suelo Es que es brutal Tío Uf 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 Ostias Uf Corre Me persigue Madre mía tú Me ha destrozado el pez Ay me ha destrozado De la nave tú Joder tío Es loco loco esto Joder Mi madre Joder Joder Vamos a volver a espino oscuro Un momento Vamos a intentar Ir a espino oscuro Pero sin entrar en el agujero Que yo creo que No va a haber nada Fuera Vale Yo creo que no va a haber nada Yo creo que el meollo Está ahí dentro Justamente Vale El meollo va a estar Justo ahí dentro Ahora entiendo Bueno entiendo Puede ser que entienda El No sé ni dónde está Tú Dónde está Dónde está Espino oscuro Tío Tengo ni idea Vamos a hacer Este Yo creo que De alguna manera Un rape se transportó A gemelo ceniza O a gemelo brasa Que es el que vimos Vale Porque se transportó A través del proyecto ceniza De alguna manera Entonces hay que encontrar Una nave Que probablemente Esta nave esté Dentro Fuera no hay nada Tío O sea Es el típico Planeta Que por fuera no hay nada Te metes en el agujero Y parece que sea Toda una puta galaxia ¿Sabes? Bueno No es que lo parezca Es que lo es Pero me gustaría Mirar Pero no creo que haya nada En la parte En la parte de fuera No veo yo A priori nada ¿Vale? Pero voy a dar una vuelta Por aquí Pero no creo yo Que Que tengamos suerte La movida estará Justamente dentro La movida estará Justamente dentro Además Hay varias entradas Por lo que veo Joder tío Empezamos de puta madre ¿Sabes? Vamos a tener que reparar esto Bueno Con nada tío Venga Si te gusta hacer esto Pues es tú mismo tío Vale A ver Vamos a intentar reparar esto Madre Como cae esto ¿no? Menos mal que es grave de acero A ver Podemos reparar esto Esta también Creo que ya está ¿no? A ver Pues no lo sé Supongo que sí Vale A ver Que nos tenemos que meter ahí seguro tío Tenemos que meternos con la nave Tenemos que meternos con la nave Sí o sí A ver Ahora Con cuidado Macho Con cuidado digo Hostia Joder Ya tengo jodida la nave otra vez tío Es que he tocado los huevos tío A ver ¿Qué cojones hay de mal ahora? Bueno Ahora ya Esto es el colmo ya Que se me caiga aquí Ha desaparecido el astronave Ah vale Menos mal Menos mal que se queda aquí Que me espera Se cae pero espera ¿Y cómo arreglo esto? Por cierto Es que no me sale nada para reparar Es que me sale en rojo Es que me sale en rojo Ah es cállate 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 Ahí Asco de popa Ahí está Vale Vale Perfecto Pues vámonos A ver Pues vamos al rojo No sé Vamos a ver Que hay en el rojo Tío No lo sé Es demasiado Esto será un camino de luces Y este es rojo Palmaré al entrar Sí Va a cambiar Hostia Vale Son como portales Eh Qué cojones Acabo de salir Son como portales Cuando entras en estos sitios Te transportas Yo creo que es un camino solo Tiene que serlo Pero tienes que averiguar cuál es Obviamente Y el rojo No sé si es buena idea Qué mal rollo dan esos peces Tío Qué mal rollo dan Estos putos pescados Tío Te pueden reventar la nave En nada Lo tengo detrás Me comió Entero Tío Bueno gente Pues vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Porque es que no entiendo nada Del juego Tío No entiendo nada No entiendo nada Es muy desconcertante Tío Muy desconcertante En según qué En qué momentos Tío Pero a la vez Tengo ganas de saber ¿Sabéis? Es una sensación rara Porque es desconcertante Porque No te esperas nada Del juego O sea Cada cosa es diferente Y no te esperas Qué va a pasar ¿Vale? Antes he estado Metiéndome por ahí En millones de túneles ¿Vale? Y no ha pasado nada Ahora me meto en el rojo Y obviamente pues me matan Es lo que he dicho Y el rojo es caca ¿Vale? Pero a la vez Aunque sea caca Como digo yo Así en plan coloquial Puede ser que sea El objetivo ¿Por qué? Porque es más difícil ¿Vale? Hay más peces Más Pero claro Obviamente pues si te comiendo un bocado Pues vaya gracia ¿Vale? Porque es que lo que Hace ya De un juego difícil Lo hace un poco tedioso ¿Vale? Porque si tienes que estar aquí otra vez Cada vez Empezando de nuevo Pues Pues un poco pesado Pero bueno Hemos estado en el núcleo Del abismo del gigante Tenemos que explorar algo más allí ¿Vale? No sabemos el qué La verdad no tengo ni idea Ya lo investigaré ¿Vale? A lo mejor me pongo fuera de cámara Me meto yo con la medusa Y miro a ver Qué se puede hacer Tío Porque es que la verdad No tengo ni idea ¿Vale? Entonces Hemos ido al tal Hemos traspasado el núcleo Hemos entrado en él Hemos visto la parte Que faltaba del cañón De sondas orbital Hemos encontrado unas coordenadas De dónde está el agujero Del universo ¿Vale? ¿Cómo se llamaba esto? Agujero negro del universo No sé cómo se llamaba ¿Vale? Que lo tenemos ahí Bueno, en el registro Al menos lo tenemos todo guardado ¿Vale? Ahora hemos entrado ya En un terreno más turbio Y más tenebroso Que es Espino Oscuro ¿Vale? Que tenemos una nave Que se extravió hace mucho tiempo Y supongo que tenemos que encontrarla ¿Vale? Así que Bueno, en el próximo vídeo Seguiremos investigando este planeta Seguiremos investigando este planeta A ver Qué tenemos que hacer Dónde tenemos que ir ¿Vale? Probaremos de ir En diferentes luces ¿Vale? Hemos ido a la blanca Hemos ido a la roja La roja no sé yo Entonces iremos a las otras No sé Yo creo que es ir probando Un poco Así que nada Lo he dicho, gente Espero que os haya pasado Un rato divertido Entretenido Agradable aquí conmigo En el espacio exterior En este sistema solar tan peculiar Por supuesto Espero que os haya gustado Y si os ha gustado el vídeo Ya lo sabéis Un buen licazo Siempre ayuda Ya lo sabéis Para que se difunda un poquito Por YouTube Y en próximos días Contaremos esta historia Y más que invitadas E invitados estáis Un saludo, gente Se os quiere Y hasta la próxima Chao Chao